Caguayos de patas blancas con herradura de acero Hoy estoy en mi día libre cuñado, que rico estar aquí sentado Allá viene un carajo Buenas, ¿cómo estás cuñado? ¿Qué le puedo servir? Buenas amigo, ¿puedo pasar? Sí, sí cuñado, pase adelante, está en su casa cuñado, pase adelante Venga cuñado, venga hombre, venga ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás cuñado? Bienvenido hombre ¿Qué le puedo servir? Mira que yo soy de Cartago y me compré una finquita aquí nomás Y me dijeron que era bueno para el brete Ah cuñado, yo soy bueno para el brete, yo no conozco el sueño cuñado Ah qué bueno, qué bueno Yo estoy ocupando que alguien me ayude a sembrar un maicito Que compré a veces y me como unos celoticos ahora en diciembre Una tortillita, maíz, entonces será que me ayuda con eso Ay cuñado, lo que pasa es que hoy es day off cuñado Hoy estoy día libre Pero día de cuñado no sella y la plata nunca cabe mal cuñado Usted sabe que uno es pulseador Ah bueno, no importa que no sea hoy, puede ser mañana En la mañana, usted me ayuda De una vez cuñado, de una vez cuñado Es más, pero por ser mi día libre cuñado Le voy a cobrar diez mil colones ¿Diez mil colones? Sí cuñado Eso no es nada, le damos cuñado Bueno, le damos Bueno cuñado, hagamos algo Ya le llego Voy nada más cuñado a buscar este El maíz cuñado Voy para allá Ya nos vemos entonces cuñado Bueno cuñado Cuídate hermano Cuídate, nos vemos pues cuñado No me quema Ahora sí cuñado, ya estamos en el punto Perfecto, yo necesito que usted me siembre todo este pedazo Es más, apenas se siembra todo ese guacal Ya se puede ir O sea, si yo tirando esto me voy para la casa Es correcto Trato hecho cuñado Excelente, le voy a pagar por adelantado Por supuesto cuñado, aquí trabajamos por adelantado Diez mil colones en mano Diez mil como quedamos Vea cuñado, no hay nada que hablar Váyase tranquilo que aquí es el mejor trabajador que tiene Guanacaste Ya sabe, apenas me siembra eso, ya se puede ir Está bien cuñadito, nos vemos Gracias, muchas gracias Voy a agarrar la esquina para agarrar de una vez ahí el surco ¿Está bien? Usted sabe cómo lo siembra Está bien cuñado La cosa es que me lo siembre todo Bueno, bueno ¿Quién me estará llamando cuñado? Uy, la mujer que me gusta Aló Aló, manicero ¿Cómo está mi amor? Bien usted mi amor Bien preciosa, déjame en qué le puedo servir Manicero estoy sola en la casa Uy, está sola en su casa Sí, venga Vea, ahorita estoy sembrando un maíz Pero en cinco minutos y le llego Ok, manicero Esto no se ve todos los días Cuñadito, yo creo que lo mejor Bueno muchachos, el cuñadito me dijo Cuando usted siembre ese guacal se va Esa muchacha está sola Lo que voy a hacer es echar el maíz aquí nomás Todo lo voy a echar aquí cuñado Y voy a aterrarlo Para que el hombre piense que yo ya trabajé Ahora sí cuñado Voy a buscar a la muchacha Uy, cuñado Ya terminé el tren Salado ese carajo cuñado Porque ya me pagó por adelantado Voy a ir a ver a la muchacha Qué buen día hoy cuñado Pasó lo que tenía que pasar Voy a ir a ver si ya este carajo Terminó de sembrarme ese maíz Voy a comer maíz A mí con lo que me gustan las tortillitas Qué bueno Voy a ir a ver cómo está el brete Qué raro pero No veo ningún hueco de sembrar el maíz Ningún lado No veo ninguna era Ningún surco Un toque ¿Qué es eso? Vea ¿Cómo es posible? Todo lo metió aquí en este solo hueco No puede ser Voy a buscarlo Qué colerón Y yo le pagué por adelantado Tazal ¡Manizero! Ay, ¿cómo estás cuñado? ¿Cuál cuñado? Nada Ustedes zafó Me las va a pagar Porque yo quería comer maíz Si usted todos lo sembró en un solo hueco Manda huevo No cuñado No cuñado ¡Zal preview¡ Some Rail någon Yeah I 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 Gracias por ver el video.